Hola soy Marielly y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes, hoy vamos a hacer un Moon Cake de plátanos y nueces, el Moon Cake no es otra cosa que un postre que realizaremos en una taza y necesitamos un microondas para su elaboración, el tiempo de preparación de esta receta dura solamente 5 minutos así que es muy práctico para ese momento que tengas de antojo ya sea en la mañana o durante la merienda y sean una o dos personas, suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos, para esta receta vamos a utilizar el plátano y la nuez que nos van a dar mucha energía en esta época de invierno así que vamos a la receta Moon Cake de nuez y plátano también conocido como banana o cambur, la cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes, te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo, dividimos nuestra banana en dos partes y cortamos dos trozos que reservaremos para la decoración, cortamos la mitad y la trituramos bien, ahora cortamos 4 nueces en cuadritos pequeños y guardamos una o dos enteras para decorar, en un bolo taza vamos a romper el huevo y usaremos sólo la mitad, ahora colocamos en la taza la leche, la mantequilla derretida, el plátano triturado y mezclamos un poco, incorporamos la sal, el azúcar, la levadura química o polvo de hornear, la harina y mezclamos todo muy bien eliminando todos los grumos, añadimos la nuez picada a nuestra mezcla y llevamos al microondas por 3 minutos o por el tiempo que corresponda según sea tu microondas, cada microondas tiene un tipo de potencia diferente así que averigua la potencia del tuyo para saber el tiempo que debes hornear tu mooncake, una vez listo colocamos el chocolate y llevamos durante 30 segundos más al microondas, el tiempo extra en el microondas y el chocolate hace que se baje un poco el copete del mooncake, una vez listo decóralo y disfruta de este delicioso postre ya sea caliente o déjalo enfriar que es como a mí más me gusta ya que se realzan los sabores, espero que te haya gustado la vídeo receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos, nos vemos dentro de nada con otra vídeo receta, chao quiero agradecer a Dios por permitirle a esta caribeña disfrutar de la naturaleza y junto a vosotros haciendo estas recetas, por cierto no sé por qué pero siempre pierdo un guante